Sí, creo que fue un partido muy difícil, ya que Celaya es muy fuerte en casa, pero nosotros nos vamos contentos con el punto de visita, ya que teníamos un hombre menos y se veía un poco complicado, pero gracias a Dios se logró sumar, que es lo importante. Sí, creo que por momentos fue muy bueno, como dices tú, pero era un partido que se definía por detalle, creo que lo empatamos por dos pelotas paradas y nada, que te digo que nos vamos contentos porque pudimos sumar de uno y nos mantenemos ahí arriba de la tabla. Sí, creo que son sentimientos encontrados, ya que fue el primer equipo que me abrió las puertas acá en México y estuve acá mucho tiempo, pero ahora estoy defendiendo acá y gracias a Dios sumamos, que es lo importante.